Desde finales de 1880 algunas organizaciones en Quetzaltenango se formaron en búsqueda de las mejoras laborales, entre las que sobresalen Sociedad de Artesanos de Quetzaltenango, que nació en 1887 en la época del gobierno de Manuel Estrada Cabrera En 1892 se formó la Sociedad de Artesanos del Porvenir, esto fue en la época de José María Reina Esta organización la integraban, zapateros, sastres, panaderos, entre otros, lo que buscaban eran mejoras al salario Llegó la época de la revolución y muchos sindicatos se formaron en Quetzaltenango, debido a la reforma agraria, entre las que sobresalen Unión Central de Choferes, Unión de Obreros de Quetzaltenango, Unión de Barberos, los sindicatos de la cervecería nacional y licorera El sindicato de la fábrica de Cantel, Sindicato del Inde, años después la guerra interna se estableció Muchas de ellas se desintegraron, pero algunas sobrevivieron, tales como La Federación de Alimentos y Similares, con sus siglas FESTRAS La Federación de Trabajadores del Sur Occidente, que nació en esta ciudad en los años de 1975 hasta el 80 Lo que buscaba esta organización era formar líderes para luchar por los derechos laborales Con la muerte de su máximo líder, Jorge Jiménez Cajas, dejó de existir esta federación Después de ellos, varias organizaciones formaron la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango Llamada UTQ, que en actualidad está conformada Además de ella se encuentran los sindicatos de salud, magisterio, entre otras organizaciones Estas son una de las organizaciones que han luchado por los derechos laborales Indicó Osvaldo Saquich Desde que surgió la Unión de Trabajadores de Quetzaltenango en 1986 Retomó lo que la Federación de Trabajadores del Sur Occidente FETRAZO hacía anteriormente, pero por el momento político que vivió nuestro país Por el conflicto armado, se descabezó ese movimiento que dirigía en paz descanse El compañero Jorge Berardo Jiménez Cajas, un gran catedrático y luchador universitario Ya que la sede central de esta FETRAZO estaba en el centro universitario de Occidente Con una escuela campesina, obrero y popular Pito es la referente de estas luchas justas Y no puede ser solo cuando haya este tipo de conmemoraciones Porque dentro de nuestro marco de lucha están varias actividades de luchas reivindicativas Como las que también puedan surgir en el momento de respaldar un movimiento de trabajadores O por la lucha en contra de las políticas antipopulares de los gobiernos Imágenes Roberto Rojas, reportó José Diego Puig